En esta edición, un grupo de músicos de la localidad compusieron una canción para el Sashimi Fet y fue presentado el tema al público asistente, además se aprovechó para grabar el video musical. El mejor evento desde Los Cabos, Zumba, como debes zumbar y sabe, delicioso carnal, puro elite, aquí VIP, los mejores chefs tenemos aquí. Vente, vamos a degustar platillos de nuestro hermoso mar. Tradición que nació, me dijeron en Japón, por el océano pacifico hasta acá cruzó, península de Baja California le puso su sazón. Hoy evoluciona, no hay limitación, ponle lo que tú quieras, chef, aquí tú eres. Este temazo que viene a cargo de Sashimi Fet y de Dainas Squad fue una métrica que salió después de bastantes años de estar participando en este evento y gracias a Dios se congenia los planetas y surge este temazo en honor a este evento que la verdad ha tenido demasiado impulso en el área de Los Cabos organizado por Chucho Montaño, el cual le doy agradecimiento hasta la fecha por seguir haciendo del talento subcaliforniano y los chefs gastronómicos y todo este movimiento gastronómico que se desenvuelve aquí a hacer un impacto muy productivo para el área de Los Cabos. Mil gracias. Vamos a disfrutar y en familia pasar el bien pinta genial. Vamos a disfrutar y en familia pasar un día fenomenal. Na 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 na. El mejor evento que se organiza en Los Cabos, todos estamos contentos. Son manjares degustando las manos que lo preparan. Son creadores de amoele aero. Pues le dan felicidad al consumidor. Te invito a disfrutar momentos de calidad, un ambiente familiar, música de la genial. Es el gama y el fiscal, es el ripter y el scrap. En el Sashimi Fest, buenos ratos a pasar. Vamos a disfrutar en el Sashimi Fest, el día pinta genial con los mejores chefs Vamos a disfrutar en el Sashimi Fest, el día pinta genial con los mejores chefs Preparados, que llegó la gran fiesta del año